Canal 11 invita a conocer la diversidad cultural de México a través de su nueva serie, ¿Cómo lo celebro? ¿Cómo lo celebro? es una serie documental que recorre entre 13 capítulos diferentes formas de celebrar y de conmemorar fiestas. Todo surge de una plática con un amigo catalán que me contaba cómo celebraban la Navidad en su país y en su región. Y a partir de ahí dije, oh, qué interesante que una misma fiesta pueda ser celebrada de formas tan distintas. En entrevista con Otimex, Alejandro Andrade Peace, productor y creador de la serie, comentó que este proyecto le ha permitido conocer, documentar, resguardar y compartir la identidad. Pues se ha aprendido muchísimo. El poder ir y estar de primera mano en estos lugares, ver cómo son las tradiciones, entender las tradiciones. Porque a lo mejor muchas veces vemos un desfile o vemos una danza, pero no sabemos lo que hay detrás o de dónde viene o qué significa o qué simboliza. Entonces poder estar con los protagonistas, poder hablar con ellos, poder ver cómo se preparan, ver cómo todo el ritual que hay alrededor de cada una de estas celebraciones y cada uno de estos actos que conforman la celebración, pues ha sido muy enriquecedor. Por su parte, Brenda Sánchez, danzante de oficio, dijo que dentro de esta serie ella participa en las celebraciones a la Virgen de Guadalupe. Son sumamente importantes porque son un legado, son una continuidad sobre lo que ya existía antes de la conquista. Es algo muy importante para nosotros como mexicanos, puesto que a veces se ha pensado que muchas de las tradiciones o muchos de los rituales que existían en el México antiguo no han sobrevivido y es todo lo contrario. Como lo celebro, se estrenará este miércoles 19 de diciembre a las 20.30 horas por Canal 11. Con información de Stephanie Sánchez e imágenes de Raúl Monroy, Notimex.